Más fuertemente, eso dice... Y un, dos, tres, cuatro, más Sode, sobe, 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 sobe Sode, sobe, 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 sobe Sode, sobe, sobe, sobe Sode, sobe, 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 sobe Y a ver los que están aliando a pinta fuertemente y a todo pulmón ¡Un búho a los que están sentados! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Un, 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 dos, tres, cuatro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias.